¡Suscríbete! Se ha enganchado la pestaña esta y no hay manera de abrirla. Déjame ver. Mira, es este tornillito de aquí. Te voy a dar algo mejor. Date prisa, que se nos va. Que esto lleva su tiempo, Tiburcio. ¡Priso! ¿Y qué fotografías vas a hacer? Eh, las de la boda, Marcela, las de la boda. Le he prometido a la marquesa que me encargaría. Anda, vamos. ¿Pero cómo te van a encargar a ti unas fotografías tan importantes? Pues no. Creo que sí, espere. ¡Pues no! ¡Oh, Tiburcio! ¡Ay, Polito! ¿Se puede saber qué haces? ¿Eh? Nada, ¿eh? Nada. ¿La tienes? Creo que sí, pero voy a hacer otra por si acaso. Oiga, fíjese que... ¿Cómo tiene esto? ¿Se ha fijado? ¡Ah, ya! Mire, ya está, ya está. Así que te han encargado a ti hacer las fotos de la boda del hijo de la marquesa. Exactamente, sí. Lo tenemos. Justo a tiempo. Pero alguien me va a contar qué está pasando. ¿Eh? Eh... Pues... Pues nada, nada. Pero en otro momento ya te contamos. Ah, no, 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 no. Quiero la verdad ahora. Que te vas a encargar tú de las fotos de la boda. Eso es una mentira como la copa de un pino. Yo es que me tengo que ir. No puedo llegar tarde a la iglesia o mis dolores me matan. ¿Eh? ¿Y yo le acompaño? No. Tú te quedas aquí hasta que yo te diga. A ver. ¿Qué son esas fotografías? No.